Lo primero que tengo que señalar, hace mucho tiempo, lo he dicho reiteradamente en este organismo, no creo en las comisiones investigadoras, particularmente después de lo que pasó con Braga. Ahora, creo que los actores políticos no servimos para jueces y que en definitiva son otros los mecanismos. No lo digo por este caso, lo digo como criterio general y de paso digo que Braga está esperando que lo reivindiquen porque le dieron una orden, la cumplió como militante, pero después no se hicieron cargo. Lo segundo que quería señalar, parece que manejaran el padrón del MLN, los que entraban y los que se bajaban y lo tenían al día. A ver si me lo pasan. Lo tercero, yo podría decir injustamente que el Partido Nacional o el Partido Colorado apoyaron la dictadura porque algunos prohombres de esos respectivos partidos le adecoraron, como el Chegoyen, etc. Sin embargo, todos sabemos que fueron gestos individuales y que no fueron decisiones partidarias y que hubo muchísimos militantes de ambos partidos que resistieron como pudieron a la dictadura. Digo esto porque parece que nosotros somos responsables de todo lo que se ha hecho por ahí. Oportunamente, yo declaré tajante el primer día, inmediatamente tomó posición la Fiscalía y yo pienso que cuando la justicia está procediendo hay que callarse la boca porque lo contrario es una manera de presionar a la justicia. Pero además hay un efecto de batir el parche que nunca lo he querido acompañar. En el fondo pienso que existen técnicas largamente pergeñadas que se han difundido por Internet tratando de horadar la confianza en los gobiernos de signos adversos se han popularizado en el consumo, están por todos lados. El legítimo pelear por llegar al gobierno no es tan legítimo utilizar esos recursos y esa filosofía. están evaluando por todas partes los sistemas políticos y a los partidos. ¿Por qué? Porque terminan pulverizando la confianza de la gente. Se está construyendo un boomerang contra la democracia liberal. se afecta vía escándalo sistemáticamente y con una rutina de confiar y desconfiar y se acude a lo mediático porque hacer política es hacer declaraciones por televisión altisonantes. Ese es el papel de la política. y tratar de judicializar todo y además de utilizar el Twitter el Facebook y todo eso. Es un machaque desacredizante. No tiene importancia para mí que estoy amortizado y que me tuve que bancarla en plena campaña electoral aquella acusación de las armas y que salió de pata levantada un hombre al que yo le tenía afecto y le tuve históricamente siempre afecto. Jorge Valle me salió a pegar con un hacha y no tenía ni esto pero la echó a correr. Era el responsable. Esta desacreditación está produciendo movimientos por todas partes. América Latina es una cuna de descrédito pero ¿cómo interpretarla? Lo que pasó en tanta gente en Francia que nos votó cómo explicarlo de Trump hay una tendencia que está en juego la confianza en los partidos y en los sistemas políticos. Entonces alguien dijo hace unos tres años o dos años un ilustre compatriota que ante el avance de lo progresista en América Latina quedaba el uso de los grandes medios de prensa y el poder judicial. Por este día hace pocos días hubo un escándalo por las tarjetas corporativas hasta con denuncias judiciales que surgen de acá. Y esto que voy a decir sé porque hay periodistas que están investigando. Hace más de 30 años que en el Parlamento no hay rendición de cuentas de los gastos de viáticos miles y miles y miles de dólares pero sospecho que pasa lo mismo en la Cancillería y sospecho que pasa lo mismo en otros organismos públicos y armamos una bulla barba por una tarjeta y en lugar de hacer lo que teníamos que hacer vamos a corregir esto utilizar mecanismo legislativo porque esto es un boomerang que se le viene al prestigio del Parlamento yo sé que algunas de esas sobrantes fueron a dar a manos de los partidos pero recuerdo recuerdo al Polo Gargano haber hecho una intentado una gestión para devolver un excedente y le contestaron que la gestión no se conocía no existía esto es viejísimo pero entrando en el asunto en la cuestión de las ideas que hay abajo de todo esto pienso que la revolución francesa levantó los derechos humanos el valor de la libertad el valor de la igualdad jurídica y otras cosas pero desde el principio el grito jacobino queremos la igualdad bajo nuestros techos le señalaron históricamente el límite a la democracia liberal como conciliar la libertad y a su vez afianzar la igualdad en lo posible dentro de los semejantes esta es la respuesta imposible hasta hoy de los últimos ciento cincuenta y pico de años pero que tiene tal importancia que abrió un sisma político en toda la humanidad hubo muchos luchadores luchadores políticos y sociales que a lo largo de muchos de estos cien años y yo pertenezco a ellos pensaron con honradez intelectual que era necesario culturalmente y como etapa pagar el precio de constreñir la libertad para afianzar la igualdad en lo fundamental básica pero como hecho coyuntural fue una formidable lucha de ideas como no recordar los debates epistolares de Rosa Luzenburgo y Lenin pero más allá de la teoría y de lo que soñamos los luchadores sociales está por delante la realidad y fue la realidad cruda que nos hizo despertar de lo que se llamaba dictadura del proletariado se termina transformando en dictadura de la de la burocracia y queda por el camino la libertad y obviamente la igualdad ni libertad ni igualdad claro que entender esto que estoy resumiendo la onda tragedia de ciento y pico de años de historia no es sencillo quienes pensábamos así pusimos todo en la parrilla el socialismo parecía la vuelta de la esquina de ahí la enorme confianza el compromiso la entrega de nuestra vida familia trabajo y el pellejo solamente como dice Nietzsche se hacen esas cosas cuando se está muy convencido pero la realidad nos demostró lo contrario tuvimos que aprender con dolor y con lo que pasaba y fue un camino difícil aprender que esta marcha es larga es llenosa y que había que sostener inevitablemente a la libertad como principio y como camino a pesar de las enormes injusticias que imponen las desigualdades y por un lado nos resulta irrenunciable luchar a favor de la igualdad dentro del género humano pero aprender que no se puede pagar el precio de hipotecar la libertad fue por esto fue por esto que cuando pudimos discutir en los patios de la cárcel pocos días antes de salir por la iniciativa de nuestro viejo compañero el viejo Sendik nos fundamentamos militar en la legalidad sin cartas en la manga y esto no es una consigna ¿por qué? porque sencillamente un pueblo vacilante y dolorido que salía de la dictadura no podíamos servir de pretexto para el miedo y para que las balbuceantes instituciones que se ponían tastabillaran era un compromiso un compromiso muy fuerte con nuestro pueblo pero cuando se ha pasado por una cárcel tantos años cuando el advenimiento de la democracia liberal balbuceante no tiene otro camino que el aparato represivo quede incólume y a la vista hasta con ministro de defensa así como muchos compañeros decidieron acompañar esta línea hubo muchos que ya desde el penal nos dijeron no muchos unos cuantos están locos nos van a matar nos van a matar a todos ¿por qué? porque estaba la desconfianza en el aparato golpista de la dictadura que estaba viva había sido derrotado políticamente pero estaba allí marcaba el paso allí empezaron algunas deserciones algunos de aquellos se refugiaron en la militancia social y otros abandonaron para siempre el compromiso militante puede ser una cuestión muy humana también un pretexto en materia de ideas cuando aflojamos el tranco a los seres humanos no nos gusta mirarnos en el espejo no cabe duda que el pueblo uruguayo luchó como pudo y resistió todo lo que pudo y digo el pueblo uruguayo yo no puedo decir que porque Chegoyen decoró y algún otro la dictadura el partido nacional porque sería olvidarme de Wilson y de miles de blancos que hicieron lo que pudieron resistiendo la dictadura en todas partes y lo mismo tengo que decir del partido colorado no es tan sencillo ese razonamiento mecánico no es así hubo hombres que defresionaron y hubo periódicos que escribieron editoriales justificando con amargura la necesidad de la editadura yo no le puedo endilgar a quienes trabajaban en esa prensa en el país o a quienes se ganaban la vida trabajando en el país esa posición todo eso pasó pero nosotros y algún día cuando reventemos nos lo tendrán que reconocer y cuando digo nosotros lo digo en el sentido colectivo pusimos nuestra parte para que las instituciones se fueran afirmando y fuéramos saliendo del pantano de la editadura ¿por qué? ¿por qué digo esto? 50 alucinados no hacen una revolución pero son capaces de hacer y lacha la estabilidad de cualquier sistema si son decididos pero la diferencia todavía es esta nosotros no éramos 50 ya éramos miles por eso este cambio de rumbo que para nosotros en nuestra cultura en nuestra historia en nuestras heridas no era sencillo el poder manejar el barco ese barco tormentoso que acompañara la salida que necesitaba el país no fue un fenómeno simple en gente que se había jugado la vida ¿por qué digo esto? digo esto porque en el año 72 para que se intente entender algo hicimos un relevamiento los precios que estábamos en punta carreta de lo que éramos y nos quedamos absortos teníamos un promedio de edad de 23 años éramos un gigantesco frente juvenil algunos pocos un puñadito pasábamos largamente esa media y es natural que cuando damos ese viraje algunos veteranos teníamos reminiscencia de lo que es la militancia política abierta y social pero esa inmensa mayoría de muchachos que cayeron jovencitos y pasaron años en la cárcel y salían el que hacer en el marco de la legalidad era toda una aventura algunos pocos veteranos teníamos viejas reminiscencias tal vez por eso tal vez por eso me eligieron a mí para que hablaran el primer acto de masa en el platense cuando salimos todavía peladito ¿por qué señalamos esto? porque mientras señalamos esto ¿qué pasaba en las calles recién instalados? el gobierno democrático ¿qué pasó durante mucho tiempo? los aparatos represivos seguían funcionando con la lógica de la desconfianza del tiempo de la dictadura nunca tuvimos dudas de que esas no eran las orientaciones de los gobiernos nosotros hablamos con Marquesano mano a mano en la casa de batalla pero los aparatos represivos tenían una inercia de carácter histórico de lo que había pasado en los años de la dictadura no iban a cambiar así como así por decreto me sorprende que haya una constitución haya una comisión investigando esto chocolate por la noticia recuerdo recuerdo que batalla cuando estaba en el frente fue a a nuestra casa estábamos discutiendo la onda de la radio inmediatamente pasó una combi sacando foto nosotros vivimos en una calle de balastro que es cerrada tenés que entrar por un lado y después te tenés que ir por ahí no tienes salida y fue para el fondo pasó sacaron foto pero ostensiblemente para que lo vieran y vinieron de vuelta otra vez nos aparecían parejas románticas al lado de nuestro rancho ahí a 20 30 metros 3 por 2 nosotros salíamos a sacarle fotos y eso hasta que se fueron era rutina eso sabíamos perfectamente que no eran cuestiones de gobierno bueno pero estas cosas tienen importancia porque estas cosas no nos pasaban a nosotros estaban pasando por todos lados estas evidencias el hecho de que todo el aparato de la dictadura estuviera intacto nuestra memoria histórica las inevitables dificultades sociales que se presentaban replanteaban permanentemente dudas en la cabeza de algunos compañeros que habían aceptado la decisión política de militar francamente en la legalidad pero había desconfianza y miedo algunos se fueron al exterior buscaron el amparo de organizaciones revolucionarias que estaban en lucha y algunos murieron otros dejaron de militar no sabemos pero desconfiamos surgieron otros proyectos políticos en nuestras propias entrañas seguramente no tenemos prueba pero teníamos la desconfianza un día salta de una cédula de identidad que se perdió y se incendió toda la pradera allí nos dimos cuenta que había algo que pasaba de gente que estaba en otra cosa de la cual teníamos indicios de de desconfianza pero no más pasaron los días la investigación continuó y ya está el resultado que está por delante es muy probable que tres cuatro militantes fuera de nuestra disciplina hubieran emprendido otro camino no sabemos si por otro proyecto político hubo una desviación de carácter bandidista pero naturalmente hoy todas son hipótesis aparece un libro por ahí que dice que pudimos haber recibido millones de dólares otros que preguntan cómo compraron la chacra y la radio y muerte amargo ahí va señores la chacra 14 hectáreas dos ranchos costó 9 mil dólares en la mano de entrega y mil dólares cada tres meses hasta completar 15 la operación se hizo en un escritorio que todavía está vivo y coleando un colón costó 15 mil dólares esos 9 mil dólares 6 mil dólares lo prestó una ONG que funcionaba en conventuales para ayudar a la reinserción de los liberados no la prestó y 3 mil juntamos con Lucía que iba a trabajar a la cantina de arquitectura bolichera y yo iba a trabajar a unos solares que tenía mi madre en el paso de la arena en el año 86 venga a ser presente la fecha comenzamos a ir a la feria de Perú y Cuba sobran testigos y hay documentos gráficos los sábados y fuimos hasta el 2001 usábamos un carrito que lo tiraba una moto el carrito lo conservamos como reliquia lo había traído Lucía de la cantina esa feria está muy cerca del cementerio del cerro y el día que vendimos más fue cuando murió Duvio Varela a nuestro rancho le cambiamos el techo recién en el 2005 se llovía como afuera pero primero había que capitalizarse comprar herramientas poner riego etc ahora nos dicen que manejábamos millones de dólares por lo menos nos tienen que reconocer que en materia de cobertura era un fenómeno la radio 44 no la compramos nos la tiraron por la cabeza porque era un clavo remachado era de la gente del diario El País no sabían qué hacer con ella tenía 40 funcionarios era inviable ¿por qué la pechugamos con la ilusión de tener un medio de comunicación que le sirviera a lo que representábamos y al Frente Amplio Senador perdóneme la senadora Zavier está pidiendo que se prorrogue su tiempo de exposición se vota pero tuvimos muchas gracias 30 en 31 afirmativo tuvimos que mandar un compañero a Europa que está vivo a mover todo lo que quedaba de nuestra diáspora para que gotearan y gotearan recursos para solventar la peripecia de la radio compañero compañero vive cuando la cerraron y le regalaron la onda a un amigo tuvimos que apechugar con el costo de pagar los despidos a los trabajadores tuvimos que hacer una operación en un banco de plaza no recuerdo si eran 40 o 50 mil dólares pero recuerdo que pusimos nuestra chacra en garantía y cuando pasaba el tiempo también otra casa de un compañero y como no se podía pagar tuvimos que terminar vendiendo la casona en la cual habíamos nacido nuestra madre había fallecido lo propio pasó con un compañero militante que vendió su casa y le pagamos al banco porque lo contrario iba a perder la chaca esa vieja cazó no solo quedan dos palmeras gigantescas que yo de niño las conocí de mi altura tuve que hacerle un nudo al corazón para poderla vender y ahora me vienen a acusar que manejaba millones de dólares es por esto que dije que lástima que no hiciste el duelo es por esto hay dolores que no se arreglan con palabras Mateamargo sencillo en el Uruguay de aquella época todavía la gente leía se autofinanciaba llegó a tirar 30 mil 30 mil ejemplares y por ahí está quien era su brillante director que nada tiene que ver políticamente con nosotros hace años pero siempre ha manejado un éxito de editorial no quiero hablar del fondo Raúl Sendí porque ya se informó una especie de gramín que arrancó por el año 2005 para tratar de ayudar a aquellos pobres que trataban de inventarse un trabajo en el 2005 el pedido de la gente era trabajo pero tengo que decir algo que dé contenido nos dio una razón para practicar una solidaridad concreta metiéndole la mano en el bolsillo a nuestros salarios desde entonces el MPP impone un fuerte descuento a los cargos políticos por dos cosas para tener recursos obviamente pero para nunca olvidar que nuestro compromiso es con la desigualdad que luchamos por soluciones generales pero mientras tanto hacemos lo que podemos con lo que es nuestro humildemente votamos a conciencia de vivir con sobriedad como vive la inmensa mayoría de nuestro pueblo es una postura política que la custodiamos y que nos ha costado dolores de cabeza porque hemos descubierto que el órgano más sensible del hombre es el bolsillo no el corazón pero no somos jueces de nadie respetamos a todos tenemos amigos ricos lo único que pedimos que nos respeten porque no usamos disfraces nos podemos equivocar pero vivimos como pensamos y para lo que pensamos se habla de conjuras ahora se habla de que pudo haber una orden alguien puede pensar que un engranaje policial embebido de años de represión para con nosotros o que el partido colorado o el partido nacional podían tener alguna connivencia para tomar cosas de ese tipo esto no lo resiste el sentido común hablar de millones de dólares y con la peripeza que pagamos que pasamos para pagar esos mil dólares cada tres meses un año comiendo remolacha y huevo y 15 años yendo con una motito a una feria y nos vienen a decir que manejábamos millones de dólares bien eso es como esto de que alguien dio la orden no resiste el sentido común quiero declarar que fui presidente nunca persiguí a nadie no fui arbitrario seguramente que me equivoqué mucho no fui vengativo con nadie no cultivé la insensatez de quererme quedar jamás anduve persiguiendo periodistas y manejo crudos testimonios de presidentes que me antecedieron y que lo hicieron hoy soy un viejo senador cobro 56 mil pesos como todos los legisladores de mi fuerza a lo cual tendrían que sumar dos intendentes y otros muchos cargos sí el MFP tiene ingresos importantes desde el punto de vista económico hoy después del éxito político y porque tienen ciertas decisiones en mi casa sobre un sueldo el de Lucía no somos pobres somos sobrios con eso estamos terminando una escuela que antes del fin de año se la pasamos en propiedad a Utu o a la facultad de agronomía la chacra ya hace rato que está testada está en nombre de Lucía siempre estuvo en nombre de Lucía está testada para que quede para una institución que apoye la enseñanza estamos viejos hay que prepararse para el viaje me he aburrido de decir que no voy a ser candidato a la presidencia aunque no me creen y no lo voy a hacer solo porque estoy viejo yo no quiero polarizar a mi país he visto todo el espectáculo de América Latina polarizada y sé que hay mucho pobrerío que me votaría y que me apoyaría y a peligro que les gane y después que no otro tiempo tiene que venir voy a seguir militando mientras los huesos me den y esto no me afecta toda la vida me han pegado pero tal vez me he equivocado he estado evitando hablar decir he reúido todos los programas todas las declaraciones estaba haciendo un papel como las hojas de un árbol que se empiezan a poner amarillenta hasta que se van pero no me dejan la única arma que tengo importante es la comunicación tal vez cometí un error tal vez les quiero confesar que han dado bastante por el mundo defendiendo y prestigiando al país nunca van a encontrar una frase en que haya atacado a algún compatriota porque sé porque sé que le hago mal al país y hay una cosa colectiva un nosotros que hay que defender que es el prestigio del país no me han pagado con la misma moneda pero no importa por encima de todas las cosas no puedo dejar de amar a la vida no soy creyente pero siento íntimamente toda la causa de lo vivo frente a lo inerte estoy viejo pero tengo utopías creo que la especie somos la cosa más depredadora que existe arriba de la tierra como especie pero me doy cuenta que el hombre tiene capacidad para transformarse en el escudo de la vida y poder defender la vida de todo lo que nos acompaña en el planeta esa es mi utopía hoy pero yo no puedo dejar de ver que somos gregarios y por tal por ser gregarios antropoides gregarios no podemos vivir en soledad necesitamos sociedad y ese es el papel de la política el papel de la política es amortiguar las contradicciones inevitables que tiene la sociedad y la sociedad a la larga es la que construye civilización nosotros porque somos vanidosos creemos que peleamos por el poder en el fondo nuestras luchas son expresiones por cambios y aumento y retroceso civilizatorio la herencia más grande que recibimos es la construcción de la civilización que es lo peculiar que tiene este bicho pero si precisamos la política necesitamos cultivar partidos precisamos individualidades pero necesitamos seres colectivos que expresen esas múltiples contradicciones luego por favor no cultivar el odio que ruego a los más veteranos que luchen contra este progresivo embelecimiento de la política doctor Sanguinetti regálele la suerte de su ancianidad a su partido encabéselo y ayuda que se renueve pero primero que exista yo soy de otro corral pero el vallismo no debe morir sería una tragedia para el país algo puede hacer blancos y quedan que creo que quedan cultiven sus raíces no la inmundicia cultiven a Wilson a París y sobre todo al más puro y olvidado de todos perro frentistas queridos compañeros sigamos la lucha por la igualdad y por sostener la libertad haremos lo que podemos de esto espero que la justicia le saque las dudas a los que tienen dudas aquí enfáticamente quiero declarar que estoy abierto y soy libre tengo vejez pero no soy cobarde y no tengo miedo yo no me voy a escudar jamás en el fuero parlamentario ténganlo en presente y espero que la justicia saque de la duda gracias 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 gracias